hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson springfield con el evento tostadora que viaja en el tiempo pasadas cuatro horas vuelvo para sacar a los personajes que están en la ferretería de money pop y después rápidamente para que no se me olvide hay que volver a ponernos a trabajar esas diez palas son necesarias de nuevo en la excavación a ver cómo empiezo por esquina y sigo en diagonal y toma la cuarta palada joya encontrada me quedan diez palitas a ver cómo va el tema muy lejos todavía de conseguir esa ese premio más cerca de conseguir el premio de excavación ahora he pensado en la otra diagonal ha señalido muchísimas palas me quedan tres y a ver en esta última aquí no puede haber así que me voy para arriba toma la última la esquinita que lástima tiene que haber empezado la diagonal revés bueno me he quedado sin palas pero me quedo más cerca de conseguir tanto ese nido heterodáctilo que faltan cinco mil como la roca vamos a ver tocar impasores temporales al menos 40 para recibir otro premio por el reto diario aquí estoy aplastando un montón a ver porque llevo ya 17 dinosaurios aplastados con este 18 y es que lo bueno es que si das a ir a te los va buscando mientras que busco dinosaurio recojo dinero y experiencia de los edificios que eligencia que ganó una rosquilla subirá al nivel 111 que además voy a hacerlo oficial y para ello moveré los setos del 0 para cambiarle al 1 bueno me sobran setos dobles los guardo en el inventario ahora modifico estos chiquititos ya tengo el palito del 1 este me sobra también menos guardo el inventario el que está abajo también me sobra ese chiquitito le mando arriba para hacer la forma del 1 me queda uno y ya está nivel 111 oficial en mi sprint y sigo buscando esos dinosaurios que aplastar bueno por aquí hay que montonazo que se han ido juntando buscando el puntero mientras que ponía el nivel 111 111 se ha cumplido el reto recibo 1.625 fósiles espectacular esta recompensa que me va a hacer acercarme a esos premios y esto no tiene que parar cada cuatro horas ponte alarmas le dices a tu madre que te pegue una colleja cada cuatro horas y verás como a ella no se le olvida es la mejor alarma saco a los personajes de la ferretería los vuelvo a hacer que consigan palas y a ver si con estas diez palas que con sigo de joyitas hago diagonales venga ya terminamos a diagonal pero tampoco sale bien faltan cuatro palas por utilizar muy mal utilizada esa me he quedado sin palas he perdido la cabeza el sol hace mucho daño muchos estragos los treinta y tantos grados y venga a continuar consiguiendo estos premios fantásticos de este pedazo de evento supongo que habrá que buscar esos cuatro laterales en la siguiente tacada de momento estoy muy cerquita de los premios uno para conseguir la roca y también la mejora de tiempo a ver tengo 1789 especímenes o hasta los 5000 para la estatua de triceratops ando muy muy lejos pero como quiero una mejora de la plancha sandwich era al haré en hechos prehistóricos podría gastar dos de 250 y luego ya haciendo la estatua de triceratops se puede pasar a ese nivel de museo de momento me queda otra plantita otro lecho prehistórico por fabricar con 250 especímenes los taciones suficientes una vez que lo tenga colocado aquí cerquita de las flotación muy bien plancha sándwichera mejora del pancho sándwichera ahora sólo necesita 12 horas para recargarse y mira ya está recargada a explotar y mandar a todos los dinosaurios que andan por springfield al pasado eso significa que la plancha ha subido al nivel 4 desbloqueándose la mejora del lugar de la excavación también en esos premios de la excavación y los premios de la tostadora que viaja quedan todavía un poquito más cerca venga chicos chicas hombres mujeres vamos cuatro horas más nuevamente palitas en la ferretería por fin puedo excavar buscando joya a veces a la primera ojalá a ver tengo que buscar sitio en esos tres sitios no debería de haber así que esa posición tampoco es buena el rincón sí señor el rincón tiene la joyita y además desbloqueo un nuevo premio que coloco bolo es grandecita esta roca de la libélula ahí mismo montón de tachiones y esa roca de libélula era el nivel 3 de la prehistoria de la excavación se desbloquea el nivel 4 que es la pintura rupestre en la que necesitaría al menos siete joyas más por encontrar en la excavación ya lo estás viendo sin prisa pero sin pausas se están consiguiendo muchas cosas me faltan mil fósiles tengo ocho palitas allá voy a empezar por esta esquina arriba a ver qué ocurre oigo tocó piedra a ver si hay suerte puede ser abajo fenómeno qué bonita joya encontrada son pocos fósiles pero es importante aprovechar todas las palas ahora me quedan seis va a ser complicado voy a empezar por la esquina de la derecha arriba me faltan cuatro no estoy encontrando ahora intercalo buscando en diagonal hacia abajo me falta una nada bueno otros 252 fósiles menos está a caer el siguiente premio el tercero del acto de la uno de la prehistoria voy hacia el centro de sprint y a recoger dinero experiencia y aplastar todos los dinosaurios que vaya viendo para que me regalen un montón de recursos y en esta tacada tiene que caer el premio perfecto así al sacar los personajes de la ferretería ahí viene ese nido de pterodáctilo qué bonito a ver dónde le coloco está por llevarle a la zona del río pero oye ahí no molesta ahí va pues ahí se queda un montón de taciones mmm tortilla de pterodáctilo no se saquea un nido de dinosaurio en busca de huevos eh papá por qué lisa pensaba que estabas a favor de la gastronomía local y ahí está le toco y a chillar y abrir sus alas solamente oh qué pena pero qué bonita decoración me acabo de llevar tercer premio del acto uno en la prehistoria aún así todavía me faltan diez palitas por utilizar en la excavación me viene a la esquina a la derecha toma perfecto otra joyita más y aún todavía me quedan siete palitas por utilizar vuelvo a ir por esta zona de la derecha a ver aquí dos más arriba o tres bien tocó piedra a ver si hay suerte o estaba en el medio fenómeno aunque haya gastado cuatro palitas me quedan tres y no las voy a utilizar se ha desbloqueado el cuarto premio del acto uno el pez de darwin en el que se necesitará unos once mil fósiles vamos a ver cuatro joyas para conseguir la pintura rupestre todavía 500 taciones para el siguiente premio de la plancha sándwich era vuelvo a poner a trabajar a los personajes de la ferretería y de momento aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando los simpson springfield con el super evento de la tostadora que viaja en el tiempo hasta luego 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 hasta luego